Hoy en la Divina Receta, una deliciosa sopa de papas. Vamos por ese paso a paso. Ya, para hacer esta sopa de papas, vamos a necesitar una olla y le vamos a colocar alrededor de una cucharada de aceite y vamos a sofreír una cebolla cortada en cuadritos. Le vamos a agregar una pizca de sal. Y vamos a sofreír la cebollita hasta que estén translúcidas. Una vez que la cebollita ya está translúcida, vamos a agregar 4 papas cortadas en cuadritos. Vamos a mezclar las papitas con las cebollas. Y vamos a agregar agua suficiente para cubrir todas las papas. Vamos a agregar una cucharadita de Chicken Bullion, que equivale a un cubito de caldo maíz. También le vamos a agregar otra pizca de sal. Y vamos a mezclar todo esto. Ahora vamos a hervir esta rica sopita y vamos a dejar que las papas se cocinen muy bien. ¿Cuándo se saben que la papa está lista? Cuando uno la pone en un plato y la corta por la mitad y el cuchillo pasa fácilmente. Ya pasaron como casi 20 minutos, así que ahora voy a chequear las papas a ver si están listas. Voy a secar una papa y la voy a poner en un platito y vamos a chequear. Si corta fácilmente es porque ya está lista. Oh sí, las papas ya están listas, así que vamos por el siguiente paso. Ahora con la ayuda de un moledor de papas, vamos a moler todas las papas, casi como hacer un puré. Hay que hacer esto muy suavecito para que no nos salpique nada de este caldito. Ahora vamos a reducir el fuego. Como ven ya espesó esto y le vamos a agregar la mitad de una taza de leche o si tienen crema sería mucho mejor. Pero yo aquí voy a ocupar half and half, que es mitad leche y mitad crema. Vamos a mezclar todo esto. Y ahora voy a agregar un poco de pimienta. Y nuestra sopita de papa estaría lista. Apagamos el fuego. Una vez que agregué la pimienta, vamos a probar si le falta sal o no a la sopita. Le podemos agregar a gusto. Y así nos quedó esta deliciosa sopita. Ahora le voy a agregar algunos toppings. Por ejemplo, le voy a agregar un poco de cebollita verde encima. También le voy a agregar un poco de tocino o bacon. Y por qué no, un poquito de queso. Y así nos quedó esta deliciosa sopa de papas. Espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en un próximo episodio de La Divina Receta. Nos vemos. Bye, bye. Chau! 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 Gracias por ver el video.